El cine en México ha trascendido fronteras con historias que reflejan la identidad y riqueza cultural de nuestra nación, desde la época de oro hasta la actualidad. Acepte usted unas entradas para mi función. Es por ello por lo que hemos preparado una programación especial que celebra y honra la contribución cultural y simbólica que el séptimo arte representa para nuestro país. En estos tiempos, todo el mundo está fascinado con el cine. Larga vida al cine mexicano. Día Nacional del Cine Mexicano. A partir del 15 de agosto, por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra cartelera.